Las Vegas, 1981. Carlos Reutemann, Williams Ford, 49 puntos. Nelson Piquet, Braham Ford, 48 puntos. Todo esto a 273 kilómetros y 749 metros del final del Mundial de Fórmula 1 de 1981. O lo que es lo mismo, una carrera aún por disputar, el Gran Premio de Estados Unidos en Las Vegas, el 17 de octubre. Estamos en la ciudad del juego y del pecado. El circuito está construido sobre el aparcamiento del hotel más famoso, el César Palace. Entre bailarinas, ruletas, cartas de juego, máquinas tragaperras y prestamistas, llega el gran circo de la Fórmula 1. El argentino Reutemann conquista la pole position y tiene al lado a su compañero de equipo y vigente campeón, Alan Jones. Nelson Piquet es solamente cuarto en la parrilla, precedido incluso por el piloto del Ferrari número 27, Gilles Villeneuve. Mientras Alan Jones va hacia la victoria, Villeneuve se mueve en la parrilla antes de la salida, mereciéndose la descalificación. A su vez, el argentino se hunde en una de sus habituales crisis existenciales. Al final de la primera vuelta es quinto y poco después séptimo. Nelson Piquet espere. En la vuelta 17, a las 13.28 horas de nevada, le adelanta. Pero para convertirse en campeón, necesita al menos entrar en la zona de puntos. Lo logra en la vuelta 21, pero aún le faltan 54 para el final. La situación no cambia, así que Nelson gana otra posición, se acomoda en el quinto puesto y se asegura dos puntos que lo coronan como campeón del mundo por primera vez. 50 a 49 al final de una carrera demoledora. Nelson Piquet casi se desvanece en el interior de su Braham. Está destrozado, pero también llora de alegría. Será solo el abrazo del excampeón del mundo Emerson Fittipaldi lo que le da las fuerzas para salir del monoplaza y aún debe subir al podio donde están Jones, Prost y Giacomelli con ridículas coronas romanas en sus cabezas. En otra parte del aparcamiento, Carlos Reutemann está solo, con un octavo puesto que no vale nada. Es el puro retrato del gaucho triste que llevará encima como una etiqueta eterna. La historia de 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 la historia Gracias por ver el video.